Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar, con la idiotez y la locura de todos los días. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar. Que florece a veces, lo mejor resulta bien, bien estará. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar. La vida es una moneda, con la sonrisa en el hogar. La vida es una moneda, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar. Su trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el hogar. No, 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 no. Esa es la historia, con la sonrisa en el hogar, con la sonrisa en el hogar. Gracias.